El foco de la noticia tiene que ver con los inconvenientes que está teniendo IAPOS con las órdenes de consulta y también con las prestadoras. Dialogamos con la delegada de ATE, Silvana Pérez. Fundamentalmente no están dándonos las órdenes, vendiendo las órdenes, alegando a que no hay papel, no hay insumos, entonces tenés que sacarla del cajero, porque en los cajeros del Banco Provincia podés comprar las órdenes, siempre y cuando tengas fondo en tu cuenta. ¿Se entiende? Y al margen de esto, San Lorenzo, por ejemplo, hay médicos que ya no atienden por IAPOS, hay médicos que tienen un cupo para atender por IAPOS, y cuando te derivan para hacer estudios y demás, no conseguís turnos. Amén de que hay cosas que si te dan los médicos de San Lorenzo, no podés hacerlas en Rosario y viceversa. Entonces, toda una complicación para nosotros. Y el día jueves estuvimos en Santa Fe, justamente en IAPOS, haciendo una volanteada, reclamando que tomen una decisión pronta, porque los afiliados de San Lorenzo y de todo el interior de la provincia necesitamos la atención. ¿Por qué nosotros no elegimos tener IAPOS? Se nos impone por ser personal provincial. Todavía IAPOS no nos da ninguna respuesta. Nosotros, es más, con otra delegada, que es Viviana Tegliategui, hemos hecho notas, hemos elevado notas a IAPOS, a toda la comisión directiva de IAPOS, para pedir que vengan a San Lorenzo, a nuestra delegación, para hacer una reunión formal, ¿no es cierto? Y nunca tuvimos respuesta. Entonces, fuimos a Santa Fe, pero tampoco, digamos, nos iban a atender, entonces se hizo la volanteada, por ahora, y sí con el firme propósito nosotros de seguir peleando por nuestros derechos, ¿no? Que es esta mutual que tenemos, que nos sirva. Hay muchos medicamentos que no se reconocen. Hay gente que está jubilada y que no les reconocen los medicamentos para la presión, por ejemplo. Yo tengo el caso particular de un familiar que justamente hoy hablábamos que no le reconocen el medicamento para la presión y sale 1.500 pesos. Y siendo jubilado, de más está decir que no te alcanza para comprar un medicamento en 1.500 pesos.